¿Qué pasa si Mahoma no va a la montaña? Así que si quieres cenar con él, tienes que venir al restaurante Y nada, estamos aquí con el restaurante cerrado Que hoy es el día de cierre Y voy a probar en primicia uno de los platos del menú de mediodía de esta semana Que es, a ver por qué me lo acaba de decir Juanjo Chuletas de pavo con un roux de curry y ajo Y ensalada de papaya y apio Además de otras cosillas, pero vamos que tiene un pintón espectacular Y este pan que está de muerte, tostadito con aceite Cenita privada Que es que os lo recomiendo mucho porque yo que soy de buen comer Pues disfruto mucho cuando vengo No porque sea Juanjo, sino porque de verdad que es que está muy rico Buenos días y bienvenidos al vlog más dos Hoy es viernes 3 de diciembre Acabo de aparcar que he llegado a casa de la segunda clase de preparación al parto Educación maternal Que hoy, como os dije, iba sobre la dilatación Sobre los métodos para aliviar el dolor Y la inducción Juanjo también se ha venido conmigo Y yo creo que también ha sido útil e interesante Porque han hablado bastante de que puedo hacer el acompañamiento O sea, el acompañante en el momento de la dilatación Bueno, no sé, la verdad que me ha gustado Ha estado guay, ha estado entretenido Y nada, Juanjo ya ha sido al restaurante Que ya llegaba súper justo para dar las comidas Y tenía que comer él antes Y yo, pues nada, voy pitando a casa también A ponerme al día del trabajo Que llevo este vestido que los treno Que me lo mandaron de Básico Jerez De la misma marca que llevaba el otro día El domingo El vestido este como de ondas De color crema y negro Pues a raíz de subir la foto a Instagram Como os gustó tanto Y bueno, a la marca también le gustó Me escribieron y me dijeron que si quería Que me mandaran alguna cosilla más Y pedí este vestido que es de terciopelo Súper gustoso Y muy calentito Y otro cardigan así muy colorido Que ahora os lo enseño en casa Darío de Viento Tan chuli Que la verdad que está súper guay Se va a estar heredita de Navidad Ale, ale, todo el suelo Tengo un desastre aquí montado Pues eso, ayer abrí la 1 Que era la crema de manos de Cera B Que la necesito como agua de mayo Porque tengo las manos fatal Y el 2 era un gorrito de Navidad Que es este de aquí Y se me acaba de caer Este Azul marino Muy chuli Así que vamos a abrir el 3 Que es este Y a ver que nos separa hoy Uy, como pesa Loción hidratante corporal Esta me encanta Esta sí que la he usado Y me gusta muchísimo Para quienes tengáis la piel seca Pero nos gusta la textura crema crema Ahora a mí esto se me queda corto Porque yo la piel del cuerpo La tengo como un lagarto ¿Vale? Con el frío más aún Y ahora ya la tengo pues eso Súper, súper seca La hidrato mucho ahora Con el aceite de Fresley Pues para todo el tema De las estrías y tal Y luego me pongo La de tarro de Cera B En el resto del cuerpo En brazos En el resto de las piernas Y tal Porque es súper hidratante Y a mí no me da nada De sensación grasa Porque ya tengo la piel Muy seca como os digo Pero esta Si queréis algo más ligerito O para verano Por ejemplo a mí me gusta mucho Que a lo mejor Pues la crema es como más untuosa Esta va súper súper bien Y luego me viene genial Estos formatos Que a mí me encantan Guardármelos Para cuando te vas de viaje Porque esto va maravillosamente bien Lleva casi 100 mililitros Así que súper guay Vale Vamos a abrir la casilla 3 Calendario Un chocobón Me encanta el chocobón Que claro Me voy a comer uno Y me va a entrar toda la ansia De comerme 20 Pero bueno Oye Más vale uno que nada Es igual que el otro Bueno aquí mis calcetines navideños Que no me preguntéis De dónde son Porque tienen tropecientos mil años Y ni lo sé Así Que me parece muy chuli Y nada Pues eso Que la verdad Que es muy Muy cómodo Muy gustoso Y que esto Para el embarazo Te salva de verdad Porque te lo pones Ya habéis visto Que antes lo llevaba con Converse Y ya está Ya está vestida No te dejes que preocupar De nada más Y está ya única ¿Vale? Por si me preguntáis Quería enseñar también Para que los vierais Porque la verdad Que es más chulada Que me voy a acabar De trabajar Las cosas que tenía pendientes Y ya cierro Definitivamente Hasta el jueves Y nada Luego vendrá Una amiga a casa Hasta un ratito Juntas Y no sé Donde cenaré Porque no tengo mucha cosa En casa La verdad Tengo que hacer la compra online Y siempre Voy hasta arriba de tiempo Es que no saco tiempo Ni para hacerla De verdad Os parece una excusa Pero es que es así Y no necesito Y no necesito Porque yo luego Sola No puedo cargar Con todo el peso Desde el garaje Hasta casa Y mañana Os sigo contando Porque además Mañana voy a ir A Fech Al restaurante A decorar De Navidad Con todo lo que compramos El domingo pasado El local El restaurante Así que bueno Os vendréis conmigo Y os enseñaré Como queda todo Que me hace mucha ilusión Ya me he vestido De deportes Que no sé si me veis Porque yo tengo Tanta luz aquí Que yo no veo nada A la pantalla Pero bueno Ya eso Ya me he vestido De deportes Que voy a hacer Un poquito de ejercicio Después de No sé Llevo tres semanas Sin hacer nada Así que bueno Me lo voy a tomar Con calma Relax Unos poquitos de ejercicios Así de tonificación Y luego un poquito de yoga Y eso es lo que voy a hacer Pero para Volver poquito a poco A moverme Porque la verdad Que me estaba yendo Súper bien Y eso Y ayer que vi Que me estuvo doliendo La lumbar todo el día Pues al final También es de No moverme De no fortalecer La espalda De los músculos Así que bueno Esto es Lo que voy a hacer ahora Mientras que acaba la lavadora Y luego subiré a tender Porque hace un díazo Hace un sol Espectacular Y luego Después de comer Me iré a Fech A poner la decoración De Navidad Y luego Por la tarde Más tarde A las 7 Me he cogido cita Para ponerme extensiones De pestañas Que no me he puesto jamás En la vida Extensiones de pestañas En la primera vez Pero me apetecía Ahora de cara a Navidad Iba a mi cumpleaños Y eso no sé Bueno probarlas Simplemente Oye y siempre Por el tiempo de No ponerme más estoy Así que bueno Pues eso Voy a probar Y a ver qué tal Y Dios venís conmigo He estado mirando Antes un montón De sitios en Valencia A ver qué valoraciones Tenían y tal Y al final He optado por La Chisangou Que yo creo que es Como la más conocida En toda España Y tenía súper buenas Valoraciones y reseñas En comparación con las otras Y aunque es un poco más cara Prefiero pagar un poco más Y salir contenta Y estar tranquila Que no ir a un sitio Que no he visto Muy buenas reseñas Y ahorrarme 10 o 15 euros O lo que sea O sea prefiero eso La maravillosa tarea De tender Que tanto me gusta Véase la ironía Lo detesto Tender con esta lista Es como que lo hace más fácil ¿No? Y ahora Antes de ducharme Voy a hacer ejercicios De Kegel Que ya los hago En las clases De fisio De suelo pélvico Pero me recomendaron Esta aplicación Para poder hacerlos En casa también Y así hacer mantenimiento Es verdad Que no soy muy constante Y debería de hacerlo Todos los días Pero bueno Mejor hacer algo Que nada de nada La aplicación es esta ¿Vale? Se llama Easy Kegel Y nada Es gratuita Y esta es la que yo La que yo utilizo Bueno Ya me he duchado Vestido Arreglado Un poquito Que por cierto Estoy estrenando El cardigan de básico Jerez que os enseñé ayer Que yo soy un ansias Cuando algo Lo tengo nuevo Lo tengo que estrenar Y nada Que no os he explicado Tampoco Que a lo mejor Muchas no lo sabéis No lo sé O algunas Que son los ejercicios De Kegel Por si alguna le interesa Está embarazada O aunque no estéis embarazada Cualquier mujer Es súper recomendable Que haga los ejercicios De Kegel El objetivo de estos ejercicios Es que a la larga Evitemos poder padecer Incontinencias Tanturinarias Como de cualquier tipo Que también Sigue haciendo Desostén De nuestros álganos internos Es decir Que no suframos A la larga No me acuerdo ahora mismo De la palabra técnica Pero como distensión O descolgamiento Por ejemplo De la vejiga Que pues Sin más Sin ir más lejos Mi abuela por ejemplo La operaron El año pasado De la vejiga Pues porque La tenía totalmente Caída Su suelo pélvico Pues al final Después de cinco hijos Y de que antes Pues no se cuidaba Ni se sabía Lo que se sabe hoy Pues la tenía Totalmente distendida Y eso Pues había que operarlo Entonces Al final Son ejercicios Para mantener Sanos Fuertes Y elásticos El suelo pélvico Que es una parte Súper importante De nuestro aparato Reproductor Y excretor Durante el embarazo Se trabaja mucho Pues por el tema De que al final Nuestro útero Nuestros esfínteres Y toda esa zona Se distiende muchísimo Se tiene que ceder muchísimo Y durante el parto Ya pues ni os cuento Es para evitar Pues ese tipo De luego De problemáticas A la larga Y luego En cualquier mujer Por supuesto Mejora también Las relaciones sexuales Al final Son ejercicios Que deberíamos hacer Todas las mujeres Para un buen mantenimiento De la salud Del suelo pélvico Entonces Se trata de contraer Cuando lo que te pone En la aplicación Es contraer O sea Squeeze En inglés que sale Es contraer Tanto la vagina Como el ano Como si estuviéramos Aguantándonos El pis y la caca ¿Vale? O sea Un poco para Que os hagáis una idea Entonces Que contraer En este caso Por ejemplo Las largas que yo tengo Que son durante 10 segundos Contraes 10 segundos Mientras que tú respiras Con normalidad Ahí está un poco También el tema ¿Vale? Que no bloqueas La respiración Tú bloqueas 10 segundos Y luego Los relajas 5 segundos Y así otra vez Y entonces Como que Haciendo esas contracciones Estás fortaleciendo El suelo pélvico Puedes hacer largas Puedes hacer rápidas Probar hacerlos Por ejemplo En una silla En una pelota de pirates Que es mucho más fácil Y como más consciente Porque no notas más Y luego Cuando ya tengas Un poco más de práctica Hacerlo también de pie Incluso andando Pues para que al final También nos acostumbremos A poder hacerlos En cualquier momento del día Estemos en el coche Conduciendo Por ejemplo O estemos en un ascensor O estemos andando Por la calle O haciendo lo que sea Porque al final Se trata de sacar 3-5 minutos al día Para hacer estos ejercicios Donde estemos Entonces eso Simplemente por aclararlo Que no sé si Algunas o todas Los conocíais Y pues os animáis Y nada Ya son las 3 de la tarde O sea súper tarde Soy muerta de hambre Me acabo de comer Una cuña de queso Me voy a hacer como una ensalada de pasta Con lo poco que tengo En la despensa Que no tengo de nada Y ya cuando acabe de comer Subiré al extender Porque el sol aquí Pues ya sabéis Acaba de ir Bastante pronto Entonces pues para que no coja humedad Pues este es el look Que como veis el cardigan Es cortito Entonces claro pues En otro estado Pues yo me podría poner Mis vaqueros de talle alto Y quedaría súper guay Pero claro como No puedo Porque no me entra Pues llevo este pantalón De H&M de Canal Que se tiró alto No es de premamá Pero bueno A mí como es elástico De aquí de cintura Me viene perfecto Con una camesta de interior Y entonces lo llevo así Es así un poquito acampanado Esta es la barriguita De la semana 23 más 6 Mañana ya 24 Mañana ya oficialmente 5 meses y medio Ya quedarán 3 meses y medio Para conocer a Olivia Y me muero de la ilusión Es que no me puedo creer Que van a quedar 3 meses y medio Pues eso Esta es La barriguita de hoy Bueno mi truco infalible Para que no se me acumule La ropa que acabo de recoger De tender durante días y días Que muchos días nos pasa Y no la doblamos Y se queda ahí Sin doblar y sin guardar Es nada más bajar He puesto toda la ropa ahí Ahora no la voy a doblar Porque me tengo que ir ya A fecha al restaurante Pero esta noche No me libro Porque si quiero dormir Tengo que quitar esto Entonces tengo que doblarlo Y guardarlo Así que bueno No sé si os servirá Pero a mí sí Cuando ya lo pongo aquí Lo esparzo Ya nueve marcha atrás Juanjo y yo Lo tenemos que doblar Sí o sí Si queremos dormir Bueno pues ya tengo Tengo el look completo Y me voy al restaurante Nada llevo lo que os he enseñado Antes Pero me he puesto Al final las New Balance Estas que me compré El año pasado Esta bufanda Que es de Parfois Que me encanta Así el degradado De colores que tiene Este abrigo Que es de H&M Del año pasado Y el bolsito de lava Me voy Bueno pues ya Hemos decorado un poquito El restaurante Pero no me acaba De terminar Porque creo que le falta Más ambiente navideño Más vidilla Así que bueno Ahora ya me ha venido A lo de las pestañas Que tengo cita a las 7 Y son las 7 menos 10 Así que nada He aparcado en el parking Que hay en un centro comercial Que está enfrente Me lo haré Y como acaba A las 8 y media Y el centro comercial Está abierto hasta las 10 Me pasearé un poquito Y a ver si veo también Porque quiero comprar Como un faldón Para debajo del árbol Para que no se vean las patas Y quiero comprar Alguna cosilla más Para el restaurante A ver que tal las pestañas Como nunca me lo he hecho Tengo como curiosidad Ya de saber Como queda el resultado Y de vermelo Luego os lo enseño Bueno pues ya estoy en el coche Me voy a echar Al hidroalcohólico En spray Que llevo siempre en el coche Y nos vamos a casa ya Olivia y yo Porque son las 10 menos 10 de la noche O sea Aún no he cenado Cuento He ido a lo de las pestañas Que luego os lo enseño mejor A ver en casa Si con más luz O si no mañana de día Pero la verdad Que estoy súper contenta El resultado Ha quedado muy natural Pero que se nota Y con el efecto así Eyeliner en la raíz Que es lo que a mí me gustaba Y lo que yo quería Así que súper contenta El día 24 Voy a hacerme la La reposición No sé cómo se dice exactamente Pero bueno El relleno Para el mantenimiento Y muy contenta La verdad Con el resultado Me he comprado también Un gel Una espuma limpiadora Que va con un pincel O sea con un Sí con un pincel Para limpiar las pestañas Y tengo que Peinármelas con un gupillón Y nada Eso Me voy pitando Porque Se me ha hecho tan tarde Porque aparte de lo de las pestañas Que he acabado a las 8 y media He ido a devolver Un vestido a Zara Que me compré Pero que no me gusta Y luego he ido al Tiger A ver si encontraba Alguna cosilla más de Navidad Para el restaurante Que he cogido alguna cosita Espero que quede bien La idea que tengo Pero no habían pilas Y luego en Mercadona Se me ha olvidado Comprar pilas Para las lucecitas He ido a Mercadona Para comprarme algo de cenar Porque ya no tengo de nada Y luego quería ir Al corte inglés A la cerrajero que hay Bueno que hay Zapatero Y también te hacen copias de llaves Porque necesito hacer Una copia de llave Cuando he llegado Eran las 9 y media Y cerraban a las 9 Y todo porque en verdad Podría haber ido Cuando he salido De las pestañas directas Porque el corte inglés Estaba enfrente Pero me había dejado Las llaves que quería Hacer la copia En el coche Entonces claro Ya que he venido Al centro comercial He comprado en Mercadona He hecho todas las cosas He bajado a por la llave Y cuando he llegado Al corte inglés Ya estaba cerrado Así que bueno Es la segunda vez Que intento hacer La copia de la llave Porque también intenté En un sitio por ahí Por el barrio Fui andando el otro día Y no había nada Para hacer copias de llaves O sea Muy fuerte Pero bueno Eso que voy a arrancar ya Que si no se me va a pasar Lo del ticket de parking Y estoy aquí yo de chachara Toca abrir El calendario de atento de hoy De esta vez Se me cae Una mini Del gel limpiador espumoso Este también lo he probado Este vale tanto para rostro Como para cuerpo Pero bueno Es más para rostro Para pieles mixtas A grasas Y la verdad que es súper guay Bueno me he comido ya La mitad de las patatas Mientras que se hacían las croquetas Vamos que nada Me voy a poner la casa de papel Y voy a despedir El vlog más por hoy Aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vlog más Mua ¡Suscríbete al canal!